Rubén, el candidato del pueblo, PRM. ¿Cuál sería tu propuesta para Santiago que tú puedas combatir a un alcalde de la fortaleza de Abel Martínez? Fíjate, la fortaleza de Abel Martínez es relativa, no es una fortaleza que está cimentada en bases sólidas, porque la ejecutoria del actual alcalde deja mucho que desear. Deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque una administración municipal donde anteponga como ejecutoria principales pintar murales, señalizar calles, pintar los edificios de la carrera, yo pienso que es una ejecutoria que deja mucho que desear. Artículo 60 de la ley 176.07, ley del Distrito Nacional de los Distintos Municipios. La ley que rige, especifica que las atribuciones que tiene un alcalde, y entre las primeras atribuciones, ¿cuáles son? Está la de asear y limpiar la ciudad. O sea, es una obligación que el alcalde, cual que sea que esté, limpie la ciudad. O sea, es una atribución, es una atribución que le concede una obligación al alcalde. Entonces, porque tú hagas lo que la ley dice y lo que tú tienes que hacer, no hay que darte un Grammy, no hay que hacerte una estatua por eso. No quiero, oye, no quiero que nadie me felicite porque yo mantenga la ciudad limpia. Así que cuando nosotros seamos alcalde y limpiemos la ciudad, felicito Rubén, está haciendo un buen trabajo limpiando la ciudad. Ese es mi deber, esa es mi obligación y yo debo cumplirla. Rubén, el candidato del pueblo, PRM.